El José viene bañado y cambiado, a ver José, a perrillo güey, nomás esa pinche panza es la que no te queda güey, panza embarazada traes güey, ¿a dónde fuiste? ¿tú a traer cigarritos perra? Yo era la 19 pero había un chorro de fila y no, pero el José no hace fila, es VIP José, tú tienes que entrar ahí como, no quiero marcarle a los guardias, ya no sé, tú eres influyente güey, tú métete ahí güey, la 019 güey, Sin hacer fila, sin hacer fila, sí, pues ya tienes cara de pasaltante güey, mira, ahí estás, ahí están los tiberos güey, y el pan y acá estamos nosotros, mira, José, acá estamos nosotros, Llévate este güey, este güey, aquí estamos nosotros pendejo, mira, trámpalo, y échame ese que se cayó, y viene con Francesca, Francesca, lo bañaste y lo cambiaste, y qué más, fueron a comer, fuimos a comer, José, ¿y cómo te sientes después de ese baño? Una parrillada se chingó, ay papá, botonazo ya trae ahí el güey, José, esa camisa no te queda güey, tiene que ser una L, entonces ahorita van a la casa porque lo están esperando, Ya fuimos pero no hay nadie, uh, se fueron güey, se fueron tus fans José, no quisieron esperarte güey, ya se colise qué, colise, pues llévatelo también güey, ese es el Bad Bunny güey, Juan se cayó, se cayó uno, pásamelo, perrillo